Biden. Acepta finalmente, debatir. Con Donald Trump, un giro impensado. En el juicio. En un giro impactante de los acontecimientos, el presidente Joe Biden ha aceptado finalmente el desafío lanzado por su predecesor, Donald Trump, para un debate público en la corte. Este desarrollo ha generado un aumento sin precedentes en la atención del público y ha avivado las llamas del interés en un juicio que ya estaba capturando la imaginación del mundo. Desde el inicio de este proceso legal, las opiniones han estado divididas entre amigos y patriotas. Algunos ven en Trump a un mártir político, perseguido por motivaciones partidistas, mientras que otros consideran que su enjuiciamiento es un paso crucial hacia la rendición de cuentas por sus acciones durante su mandato. Sin embargo, independientemente de las opiniones políticas, este nuevo desarrollo ha sacudido los cimientos del juicio y ha abierto un nuevo capítulo en esta saga judicial. La decisión de Biden de aceptar el desafío de Trump ha generado una oleada de especulaciones y debates en la esfera política. Los partidarios del presidente lo ven como un acto de valentía y transparencia, una oportunidad para confrontar directamente a su oponente y defender sus políticas. Por otro lado, los críticos lo ven como un movimiento arriesgado que podría desviar la atención del juicio y convertirlo en un espectáculo político. El interés en este debate propuesto ha alcanzado niveles sin precedentes, ya que los observadores políticos y el público en general se preguntan qué implicaciones tendrá para el curso del juicio y para el futuro político de la nación. ¿Será este debate una oportunidad para aclarar las acusaciones contra Trump y exponer sus supuestas faltas? ¿O será utilizado por ambos bandos como una plataforma para promover sus agendas políticas y avivar las llamas de la división partidista? El deseo de presenciar un enfrentamiento directo entre Biden y Trump es comprensible. Ambos representan visiones políticas radicalmente diferentes y han sido figuras polarizadoras en la escena política estadounidense. Un debate en la corte podría proporcionar una oportunidad única para discutir no solo las acusaciones contra Trump, sino también los desafíos más amplios que enfrenta la democracia estadounidense en la era moderna. Sin embargo, es crucial que este debate no se convierta en un mero espectáculo político. Más allá de las estrategias de relaciones públicas y los juegos partidistas, el juicio debe centrarse en los hechos y en la búsqueda de la verdad. Cualquier debate adicional debería servir para iluminar estos temas y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la política estadounidense. Ahora, la acción se centra en la preparación para este debate histórico. Ambos bandos tendrán que presentar sus argumentos de manera clara y concisa, enfrentarse a las preguntas difíciles y respetar las reglas establecidas por el tribunal. La forma en que Biden y Trump manejen este desafío podría tener un impacto duradero en la percepción pública de sus respectivas administraciones y en el futuro político de la nación. En conclusión, la aceptación de Biden de debatir con Trump ha llevado el juicio a un nuevo nivel de drama e intriga. Este desarrollo inesperado ha capturado la atención del público y ha generado un debate apasionado en la esfera política. Manténganse atentos a medida que esta historia continúa desarrollándose y preparense para presenciar un debate que podría cambiar el curso de la política estadounidense. Si te ha gustado esta noticia y quieres ver más contenido como este, te invitamos a apoyarnos con un like y activando la campanita para recibir notificaciones. Gracias por tu apoyo.